Hola amigos, hoy quiero presentarles desde Buenos Aires, Argentina, una entrevista cálida y exclusiva con el gran poeta de la canción, investigador, escritor, dramaturgo, contador, apasionado por el arte y las letras, Personalidad de la Cultura Mexicana e Internacional Luis Pérez Sabido Luis Pérez Sabido, nacido en Mococha, Yucatán, México, un 7 de enero de 1940. Luis Pérez Sabido es autor de más de 100 canciones y más de 15 libros, Distinguido con varios nombramientos culturales y medallas como Fundación Mérida 1984, Medalla Yucatán 1994, Luis Pérez Sabido, 6 décadas de una trayectoria brillante con éxitos universales como Yo sé que volverás, una letra poema de su autoría, interpretada por Luis Miguel, composiciones emblemáticas como Injusta Lejanía, interpretada por Grupo Vocal Troveros, dirigido por Francisco Escobedo, o el bolero, Todo termina con letra de su autoría y música, voz y piano de Armando Manzanero. En instantes no te pierdas el encuentro único desde Buenos Aires, Argentina. Leandro Gasco recibe al querido amigo de Pedro Román y Ernesto de Otero, leyenda mexicana de las letras, composiciones, arte y cultura, maestro Luis Pérez Sabido. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.